¿Qué se supone que está pasando? A ver, básicamente la compañera ha dado un punto que es válido, que hay que quemarlos, el procedimiento hay que quemarlos a los sujetos, y no tenemos como encender el mechero. En plan, tenemos un mechero pero no enciende, esa es la cosa. No tendrás algo que... Entonces lo que quieren hacer básicamente es... Ya, 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 quemar un cuerpo, un cuerpo para que no contamine, ¿no? Exacto. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Dime. Bueno, dinos. Ahora mismo no tengo, pero no tengo ningún problema con acercarme a Robux. No, a ver... Ah, podemos utilizar un puro. Ah, bueno, es una manera de verlo. O un calón de labro, como tiene la compañera. Quizás la llama es un poco... ¿Quién sabe? Bueno, es que vi un poco... Uy, uy, ¿qué se aprende? ¿qué se aprende? No, 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 no. Hum. Les siento un click. ¿No puede ser? Correoso. ¿La parte de que estuviese atado el individuo? Otro sospechoso también. Es que nos han atacado dos personas, básicamente. Una a la compañera y una a mí. Bueno, entonces guardan en el infierno. No sé si ustedes dos se perdenuncion. La señorita Rose y usted. Se podría decir. Ah, entonces no he dicho nada. Bueno, seguiré con... Mis quehaceres. Cualquier cosa que necesiten ya saben. Perfecto. Perfecto. Cuídense. Chao. Estaban prendiendo los cuerpos. Supongo que desinfectan. Querría asegurarme. Es que vi a la... Rosalind con un mechero y no sabía exactamente lo que querría hacer, la verdad. Bueno. Bueno, esto es propiedad privada, así que al fin. Si queréis ir a la taberna de Blackwater, a ver si podéis sacar información, porque aquí se suele hablar bastante. Sí, creo que es la persona más chismosa que no he visto en mi vida, después de Chilo. Yo quizá aprovecho y me quedo un rato e iré a Blackwater. De todos modos, si me enterro de cualquier cosa, le informaré. Por cierto, Finn, no pude mandarte un telegrama, pero ayer tuve un... Un baile, dejémoslo ahí. Hmm. Bueno, dejo con vuestras temadas, chicos. Da, 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 da. De acuerdo, vale. Así que si puedes hacerme el favor de consertar cuanto antes, sería de agradecer. Lo que sí, no sé exactamente dónde es la zona, así que a lo mejor aprovecho y... Me pido algo a te ayuda. No se preocupe, le pedí que concreto un lugar un poquito menos difícil. Da. Suele usar ese lugar casi siempre para concretar conmigo. Es una zona muy aislada y, bueno, parece ser que para él es un lugar que estaba su antiguo agente. Más como él. Nadie va a las montañas, nadie quiere ir. Por eso él los utiliza como que si fueran suyas. Es su terreno más... Difícil de hacerle engañarle a él. Si tú quieres cazarle, muy tarde. Ya te habrá encontrado antes de lo que pienses. No te entré en cuenta. Dicho esto, fin. Buen servicio. Lo mismo digo. Si despacio fue con ese tonto. Pues nada. ¿A dónde nos dirigimos ahora, entonces? No pregunte, fin. No hace falta que pregunte. No, no. No voy a preguntar para qué. No, no. No, no voy a preguntar para qué. No, no voy a preguntar para qué. No, no voy a preguntar para qué. Mira, fin. ¿Qué? Yo casi no lo he utilizado, así que creo que ya lo voy a utilizar más que yo. Bueno, yo prefiero un 8. Yo prefiero un 7 más joven normal. Yo soy más de usar binoculares, a decir, ¿verdad? No hay que engañarnos. Soy más de verlos de lejos. Bueno, otros colores. Eso es. Aparte necesitamos a gente que esté un poco borsura, ¿sabes? Ya en cuanto tenga ciertos bocetos, los entregaré a ustedes. No se preocupen. Eso sí. Yo tengo una cosa, ¿vale? El oso está creciendo muy rápidamente y necesita comer todavía más. Así que si hay alguien que queréis que desaparezca, traérmelo. Eh, quizá alguno de los bocetos le interese, entonces. Ok. Entre ellos tengo algún que otro caballo que me resulta peculiar. Me da un heredoso. Sí, un segundito. Solo si no me mata, por favor. Sí, no te preocupes. Eh, eh, parece que el oso es el menos inofensivo que está... A ver. Tengo que coger el silbato del... Sí, si no, no te escucha de lejos. A ver. Osito de peluche, ¿dónde está? Osito de peluche. ¿En serio me está diciendo que está domesticado? Sí. Ah. Antes hemos ido a Finn y otro compañero a ver si cazaba y la verdad es que corre muchísimo. ¿Se lo puede decir Finn? Sí. Le cuesta el inicio, pero en cuanto coge velocidad no pasa, no sabe detenerse. ¿Qué no te escucha de él? ¿Qué no te escucha de él? ¿Qué no te escucha de él? Curiosa. Curiosa cuantos más. Y todavía es joven, eh. No va a crecer del todo. Aún mucho más grandes. Dócil como un perrito. Curiosa. Pero al mismo tiempo, lo suficiente grande como para temerle. Aquí tienes chiquitito. Tienes a comer, guapetón, que te lo mereces. Sabe rastear muy bien el oso. Tienes un buen instinto para localizar a alguien. En cuanto le pille el olor, no lo voy a dejar en paz. Sí. No ataca, no ataca de inicio, persigue. Pero una vez que lo enfades, bueno. Sí, sí, prepárate. Venga, a dormir, que te lo mereces. Corre esa. Pues osito de peruche, así se llama. Y cuando pueda la tata, la firme con el lobo. ¿No te he escuchado? A ver, la cosa... Y cuando tenga más dinero, la firme con el lobo. Mira, eh... Justamente cuando te lo compres, no que no se acerque al oso, ni él, ni él. Porque justamente he llamado al oso y la pantera y el oso se han puesto un poco nerviosos y ya causó a todo el revuelo. Son enemigos naturales. Por eso lo digo, ¿sabes? Tienes lobos igual. ¿Y te depende de qué tipo de lobos estamos hablando? Los lobos de cierta especie en particular no son así. Me gustaría conseguir uno negro o uno gris. El negro, bueno, habría que tener mucho cuidado. ¿De qué estamos hablando? ¿De gente o de...? De... De... De lobos. De lobos. Yo lo pego. Los lobos negros al ser pequeños tienen esa agresividad por naturaleza. Luego con el tiempo lo pierden. Al ser domesticados. Hay veces, hay veces que la agresividad es una verdud. No, ya. Bueno, ¿quién quiere hablar, Water? Saca la cajata por si acaso. Pues vamos. Como usted te hace. De hecho, tengo una sopa para ti, Rosaline. ¿Qué pasas emociones? No los comprendo. Da de tiempo, ya lo comprendo. Bueno, pues vamos para allá. Vamos. Pero maneja la carreta. Claro. Me pido. Yo seguramente vaya para fuera, ¿eh? No es buena idea que me vean con ustedes. Sí, vale. Es mejor que su marcha para otro lado y... Da, 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 da. Dirección... Dirección Blackwater, ¿cierto? Sí, justo. Vale, tengan buen viaje. Yo iré por solitario. No es idea que me vean con uniformados. Perfecto. Vale. Tengan buen viaje. Les tendré bien visto. No es la verdad. No es lo que se esquez. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!